¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Charlie Y en el día de hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo insertar mapas en nuestro nodo en Drupal 7 Por supuesto puedes copiar el link de Google Maps y embeberlo en tu nodo Y de esa forma poder lograr exactamente el mismo resultado del que yo te voy a mostrar en el día de hoy El problema es que supongo que quieres que tus usuarios o tus clientes puedan ellos también insertar dichos mapas Para ello tendrías que darle acceso a insertar contenido HTML en el nodo Y eso no siempre es una buena opción También tienes que presuponer que la persona en cuestión sepa cómo buscar la dirección que le interesa en Google Maps Por lo tanto con el método que yo te voy a mostrar en el día de hoy Estás solucionando esos dos puntos No tienes que habilitar el contenido HTML para el nodo Y la persona solamente tiene que buscar en el mapa la dirección No es la solución perfecta Pero yo lo he encontrado muy interesante Ya que un cliente me pidió algo así Y honestamente no sabía cómo hacerlo con Drupal 7 Aquí tienes el ejemplo Está el cuerpo, el body Y debajo el mapa en cuestión Por supuesto tú lo puedes personalizar Los módulos que necesitamos son Geofield O Geofield Como quieras pronunciarlo Solamente para Drupal 7 Sí Vamos a necesitar también la librería GeoPHP La puedes descargar desde aquí Y por supuesto al usar esa librería externa Vamos a necesitar el módulo Libraries API Open Layers Estoy utilizando La versión 2.0 beta 1 para Drupal 7 Y por último Gmap Estoy utilizando la versión 1x Dev ¿Sí? Para Ganar tiempo He descargado todos los módulos Y la librería en cuestión Aquí puedes ver la librería La he descomprimido Y he creado este directorio En caso de que No lo hayas hecho antes No viene por default Lo tienes que crear tú Libraries Y dentro de Libraries He descomprimido La librería Geofield Geofield ¿Sí? Y luego en Módulos Aquí puedes ver Geofile Gmap Libraries Y Open Layers Voy a ir hasta Módulos Te cuento que tengo uno nuevo Que se llama Module Filter Sería Se escribe Module Guión bajo Filter El cual Perdón Te permite Tenerlos organizados De esta forma Y no tener que andar Buscándolos Por la página Muy útil Por ejemplo Aquí En este campo Si escribo Gmap Automáticamente Me pasa A mostrar los módulos Que coinciden Con esa Descripción Por lo tanto Solamente tengo Habilitado Gmap Vamos a necesitar Ctools También Me olvidé Fíjate que ahora Si vamos a Open Layers Locations Sí Vamos a también Necesitar Ctools Para poder Hacerlo Por lo tanto Lo primero que he hecho Es habilitar Libraries Sí Primero puse La librería Geo.php En el directorio Libraries Y luego He activado Libraries Aquí lo puedes ver Luego He activado Open Layers Y Open Layers UI La interfaz Fíjate que aquí Te pide Chaos Tool Y en Locations He solamente He activado Gmap Ok Luego Tenemos que ir a Estructura Tipos de Contenido Vamos a añadir Uno nuevo Le asignamos un nombre Y si quieres Una descripción Permite Permite Ingresar Una ubicación Con el mapa Correspondiente En fin De más Título Podremos Cambiarlo Por Ubicación Lo voy a dejar En la página Principal Nada más Que para Esto Esto Como siempre Es A tu Gusto Clica en Guardar Y añadir Campos Asignamos Un nombre El nombre Para la máquina Recuerda En guion Bajos Y sin Caracteres Por ejemplo En este caso El tilde Vamos a Seleccionar De la lista SEO File Fill Y En el Tipo Control Vamos a Dejar Seleccionado Open Layers Map Clic En guardar Confirmamos Y aquí Podríamos Poner Seleccione Del mapa La ubicación Deseada Aquí Puedes Ver El mapa Como va A quedar En este caso Solo me interesa Que se ingrese Uno En el caso De que Tu Querer Más Si Clic En guardar La configuración Y aquí Tengo El mapa Si quisieras El mapa Por encima Del texto Solo arrastrarlo Hacia arriba Yo voy a dejar Primero el texto Y luego el mapa Clic en Gestionar Presentación Y en Ubicación Que es el Campo que estamos Creando Para esta Entidad Open Layers Nuevamente Clic en La ruedita Y aquí Tiene que estar Esta opción De aquí Usar Geometría Completa Sería Si Clic En actualizar La etiqueta Vamos a Esconderla Clic En guardar Muy bien Vamos a Agregar Un contenido Nuevo Va a ser Una Ubicación Voy a copiar Un texto genérico Y en Formato Y en formato De E-texto Va a estar Enfiltrado Ya que El mapa No está Dentro Del Cuerpo Del Nodo Si Ahora Aquí De El mapa Esto es Lo que todavía No he podido Solucionar Supongo Yo que Debe tener Un truquito No lo he Podido Encontrar Si tú Lo Descubres Por favor Hazmelo saber Tenemos que Seleccionar El mapa De esta forma No hay manera De O por lo menos Yo no he podido Encontrarlo De dejar Un país Por default Si Apenas lo He probado No he tenido Mucho tiempo Pero Esto es lo que Tendría que estar Haciendo El Visitante Cada vez Que quiera Ingresar Una Este Ubicación Luego Voy a Dibujar Clic Clic Y doble Clic Para Finalizar Te conviene Alejarlo Un poquito Porque De lo contrario Te lo va a Dejar De esa Forma Si Clic En Guardar Y de De esta De esta De esta De esta Pasamos A tener El texto Que hemos Ingresado Y el mapa Correspondiente Tiene Muchísimas Pero muchísimas Opciones Te vuelvo a repetir Que no tuve Tiempo Simplemente Esto era lo que Estaba necesitando Y por eso Me alcanzó Pero Seguro Voy a Profundizar En el Porque Realmente Me Me ha Gustado Mucho Por ejemplo Si vas a Contenido Perdón A Estructura Open Layers Es Impresionante La cantidad De opciones Que tienes Creo Que no me va a dar La vida Para Poder Verlas Todas En Profundidad Google Maps Satellital Y Demás El Principal Problema O Por lo menos Para mi Radica En que Si no vives Por ejemplo En Estados Unidos Australia O Canadá No hay una Forma Realmente Eficiente De mostrar El mapa Por medio De Drupal Y Google Maps Por lo menos Al día De hoy Capaz Que cuando Tú veas Este video Tutorial Más Adelante Ya va A Haber Alguna Modificación Pero por ejemplo Si yo Utilizo Algún Módulo Directo Entre Google Maps Y Drupal Por ejemplo Mi país Uruguay Y Argentina Y una Cantidad Todavía No están Funcionando Por lo tanto No tengo Una mejor Manera De Insertar Un mapa Dentro De Una Entidad Y Sobre Todo Con La Ventaja De No Permitir El Full HTML En El Nodo Nada Más Recuerda Que Te Puedes Suscribir A Mi Canal Youtube .com Barra Drupal Al Sur Donde Subo Todos Los Trabajos Que Realizo Me Puedes Seguir En Twitter Twitter .com Barra Drupal Al Sur Y Si Gustas Te Invito A que Visites Mi Sitio Drupal Al Sur .org .